Tonto en mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Que suene bonito Ya no podré cantar Más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo